Quedarse en casa y solo salir a lo indispensable es la invitación que hace Teresa Baruch, regidora con la Comisión de Salud en el Ayuntamiento de Minatitlán, en tanto que continúan con los monitoreos y recorridos en zonas de aglomeración de personas con el apoyo de elementos policíacos y militar. Dijo que la pandemia generada por el coronavirus sigue presente y es por ello que hacen el llamado de concientización a la ciudadanía para evitar un incremento en los casos. Puntualizó que se sigue trabajando con módulos instalados en puntos estratégicos con la intención de coadyuvar en las acciones que enfrentan el paso de la emergencia sanitaria. Era mucha gente, estamos haciendo los monitoreos con el apoyo de la policía municipal, estatal, el ejército, pero los invitamos a que se queden en casa. Esto todavía no, no ha pasado, está todavía. ¿La gente siga, si hace caso, siguen sin renuentes? Pues hoy, hoy vimos mucho movimiento, hoy mucha gente vino al ayuntamiento, este, estamos, este, dijera, invitándolos porque no podemos obligarlos. Al final de cuentas yo creo que esto es un cuidado personal de cada quien. Cabe mencionar que a este inicio de semana, según las estadísticas del sector salud, en Minatitlán eran 221 casos confirmados por coronavirus, 63 sospechosos y 41 defunciones. Con imágenes, Drit Vázquez, reportero Omar Vázquez, Valencia, contacto informativo.